Se constituye también con una infracción penal de pena de prisión de dos a cinco años las situaciones en donde el autor de los hechos actúa siempre con ese conocimiento en un domicilio que constituye morada. Se considera casa habitada todo inmueble que constituya morada de una o más personas aunque estén accidentalmente fuera de casa en el momento del robo. Pues bien, imagínense ustedes si en su casa entran a robar tres veces y lo hacen con ustedes dentro, a un metro de ustedes, mientras duermen. Es lo que le ha pasado a un matrimonio en la albatalía. No tengo ella en el toque, porque es que ya no sé lo que puede pasar. O le doy o me mata. Si uno quiere otra cosa, no hay que dormir tranquilo, que es muy gordo. Este matrimonio de la albatalía ha sufrido, como decimos, tres robos. Los registraron sus cajones mientras ellos dormían. Han puesto rejas en todas las ventanas. Ya no saben qué más hacer. Ahora duermen con un palo cerca de la cama. Pues si tienen que defenderse a un vecino de este matrimonio, también les han robado en su casa tres veces. ¿Se llevaron el reloj que tenía aquí? Aquí, efectivamente, se llevaron un reloj que era de un tío mío y tenía reloj por el próximo de los 100 años. Se llevaron un televisor también. Se llevaron una maquinaria que tenía yo ahí de fumigar también. Otro caso de robo en casa habitada, aunque no hubiese moradores dentro, es el sufrido por un vecino de Aljucer. Entraron forzando una ventana. Para ello, el ladrón dobló. Ahí lo están viendo los barrotes de la misma ventana. Alcanzó entonces la persiana, la levantó y así pudo entrar en la casa. De allí se llevó 11.000 eurazos en distintos materiales. Se robaba descargar la futbolita que la llevaba llena. Para que no me robaran la futbolita, lo dejé aquí, en la casa. Y al final me robaba la herramienta de la casa. Un equipo de música que tiene de DJ y se llevaron de todo. Se han llevado un televisor que estaba ahí, un equipo de sonido, 300 discos de vinilo y también materiales de trabajo. 11.000 euros, como decíamos. Lo peor es que en la casa guardaba este señor el material de obra para que no se lo robasen en la futbolita en la calle durante la noche. Para salir, el ladrón cogió las llaves de casa que encontró en un bolso. Se llevaron unas tres maletas de discos con cerca de 300 discos se llevaron. Las otras que tengo ahí arriba, que son más antiguas, que estaban vacías, las dejaron. Tengo yo, porque son de las primeras que sacaron, son de colección. Y están vacías, pero lo miraron. Las que se llevaron las más modernas, de aluminio, que cogían unos 80 o 90 discos de la una. Se llevaron tres. Las que se llevaron las más modernas, de aluminio, que cogían unos 90 discos de la una.